¡Suscríbete al canal! 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 Entra, entra, no entra, no entra, miren como se mira eso Ya se churraron, ya se churraron, miren, yo no se Ah pues entonces Jair es el que se les mete porque pues si se hace gran Es de que criticándote todo, una crítica buena es de que esto se te mira bien idéntico Ajá, la cebollita si porque va como así picadita Pero el curtidito si siento que no Porque igual el curtidito como que lo haces así picado como lo hizo tilio Y yo lo hice así rayadito, pero ahí vamos intentándolo Primero que me dicen, miren, es el curtido Y ellos le ponen poquito porque yo siento que lo tradicional, o sea lo más rico ahí es la cebolla Porque le echan un montón de cebolla Miren, aquí estamos preparando esto, delicioso Alfredo me dice que no le coloque mucho porque lleva más cebollita Así que le voy a colocar poquito entonces Vaya, miren, ahí ya tenemos el repollito Vaya, después del curtido, o sea el repollo Le vamos a hacer un poquito más de salsa Un poquito para que no quede mucho así como embarrado Y hoy si viene lo rico, la cebollita Ahí vamos intentando Desde uno al diez rayos y tienen que decir cuánto se hace mejor Yo quizá un cinco creo yo, un cinco A esta mujer le encanta la cebolla, le ponen unos percollones de cebolla Es rica la cebolla, cruda, sí Vaya mi barguidris, y el resultado final es este Miren gente, la judio ahorita anda trayendo un fresquito Entonces los ha dejado aquí, me han dejado encargado de estarle riendo las moscas Porque ustedes saben, verdad, que las moscas andan encima y agresivas Pero eso lo que estoy viendo yo Es de que cada vez el repollo se le va más para abajo Pobrecita, la barguidris Es que la salchicha que no hay, de la salchicha esa Una que de esta normal, que hayamos en todos los super La salchicha se infla y ahorita ya está quedando todo así Desinflada Vaya mi barguidris, se llegó la hora de probar estos choris Choris Judith Los miro rico yo, yo sí los miro rico Esa pisa porqué yo, los mamiguitos en la cocina Pobrecita Estaba bueno Miren Acompañados, miren Inехbr Yarigluras Y la cebolla está rica Está rica pero miren, a mí me gustó esta salsa Vaya estos choris están veros, pero, re buenos Mi barguidris, pero no, no se comparan a los choris verdaderos y y y y y Ustedes saben que a mí me gusta experimentar y me cocina así intentando así que yo dije no hombre voy a intentar voy a intentar cocinar unos choris porque ayer me comí uno y entonces yo dije no esta receta la tengo que intentar hacer. Así que a mi barrio y a mi barrio si les voy a ir dejando este video hasta aquí espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y un próximo video. ¡Suscríbete!